Y lo escriben, como un juez yo nacido, no tienen miedo a gatear, el que ando así puede caer. Y lo escriben, como un juez yo nacido, no tienen miedo a gatear, el que ando así puede caer. Y lo escriben, como un juez, no tienen miedo a gatear, el que ando así puede caer. Y lo escriben, como un juez yo nacido, no tienen miedo a gatear, el que ando así puede caer. Y lo escriben, como un juez yo nacido, no tienen miedo a gatear. Y lo escriben, como un juez yo nacido, no tienen miedo a gatear, el que ando así puede caer. Y lo escriben, como un juez yo nacido, no tienen miedo a gatear. ¡Gracias!